Después la idea del juego se basa en, gira en torno a la pelota, que el equipo sea dominante a través de dominar la pelota y generar un dominio que termine en ocasiones de gol, obviamente idealmente en gol. Y cuando no la tenemos, también un poco la idea es recuperarla lo más rápido posible y si el proceso de ataque del equipo rival se alarga, un poquito más de lo debido o de lo esperado, que todo el equipo reaccione como uno solo, en conjunto, presionando la pelota y cerrando los espacios. Eso es básicamente en líneas generales lo que intentamos hacer y lo que proponemos desde el primer momento, desde el primer día de trabajo y lo que vamos haciendo así, semana a semana, es buscar pequeños dices y detalles para ser siempre competitivos, porque los rivales obviamente nos van conociendo y nos van buscando la manera de neutralizar lo que hacemos.